El Tribunal Supremo Pedro Mentiras, ¿qué hace usted todavía ahí? No tiene suficiente. No ha logrado todo para su álbum del narcisismo. Ya tiene su foto con las Ray-Ban en el Falcon. Su foto en Manhattan rodeado de escoltas que parecía el inicio de una película. Su foto con metralleta en Barcelona donde no pasaba nada. Su foto robada con Biden. Ya lo ha conseguido todo. A partir de ahora ya no es narcisismo. Todo el daño que usted hace. Es puro sadismo. Gracias. 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 Gracias.